...y llevamos ya más de diez minutos de retraso. Bueno, esta segunda mesa del simposio tiene un fundamento el haberla hecho así, el haberla compuesto de esta manera, porque hemos tratado de aglutinar en la mesa como ponentes a tres profesionales que, aunque a ellos igual les va a sonar raro que yo lo diga, pero es que lo quiero decir así, son tres auténticas eminencias de la atención al paciente traumático grave. Son tres auténticas eminencias. En primer lugar, Enrique Fernández Mondejar, él es jefe de la UCI de neurotrauma del Complejo Hospitalario Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Él ha sido presidente de la SEMICIU y realmente él, junto con Mario Chico, Mario Chico Fernández, que es jefe de sección de la UCI de trauma del Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid, son dos personas que son referentes en cuanto a los servicios de cuidado intensivos que atienden pacientes traumáticos graves y yo realmente tenía verdadero interés en que ellos estuvieran aquí por una razón muy sencilla. Por una razón muy sencilla porque yo creo que a todos nos interesa saber cómo nos ven desde esos servicios la atención que nosotros prestamos y, de alguna manera, yo creo que es una visión muy importante que desde el Servicio de Cuidado Intensivo nos ilustren a los profesionales de urgencias y emergencias de cómo estamos haciendo las cosas desde su punto de vista, lógicamente, y qué aspectos podemos mejorar. Bueno, en tercer lugar, tengo a mi izquierda a Armando Munayco. Armando Munayco es comandante médico de la Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue del Ejército Español y, bueno, él realmente, y os va a sonar probablemente algunos raros, es el primer especialista en medicina de urgencias y emergencias que hay en nuestro país. Él es especialista en medicina de urgencias. Porque, tristemente, bueno, tristemente, bien por ellos, pero mal por el resto, esa especialidad existe en España en el ámbito militar, sin embargo, no existe en el ámbito civil. Y en el ámbito militar, bueno, pues, hay ya un puñado de profesionales que son especialistas en medicina de urgencias y emergencias. Y, además, Armando es amigo y, bueno, comparto con él el pertenecer los dos a la Junta Directiva Nacional de SEMES. Bueno, el primer ponente va a ser Enrique, Enrique Fernández Mondejar. Y Enrique nos va a hablar de cómo optimizar el abordaje del paciente y la cadena asistencial al trauma grave, haciendo mucho hincapié en la importancia que tiene la activación hospitalaria, en la importancia que tiene el código trauma. Muchas gracias, Fernando. Gracias a SEMES por esta invitación, que agradezco profundamente. El tema de que me han encargado de optimizar la cadena asistencial, yo creo que es fundamental, porque el trauma grave es un proceso muy complejo, donde intervienen un montón de disciplinas médicas, enfermería, y tienen que estar perfectamente organizados y engranados para que el asunto funcione. Y quiero empezar con esta diapositiva que nos da idea un poco, pues, de qué estamos hablando. ¿Dónde fallecen los pacientes traumatizados? Pues la inmensa mayoría fallecen en las primeras 48 horas, o en el lugar del accidente, incluso antes de que llegue el servicio de emergencias, o en las primeras 48 horas de llegada al hospital. Esto justifica, pues, que la cantidad, si queremos disminuir esta mortalidad, habrá que implementar una cantidad de recursos muy importantes con objeto de rescatar, intentar disminuir esta gran mortalidad. ¿Y de qué fallecen? Pues fundamentalmente de hemorragia masiva y de lesión del sistema nervioso central. Ahora, casi un 80% hemorragias y el resto lesiones cerebrales, ¿no? Bien, usted puede tener otras lecturas, pero, en fin, esta es la más importante. Y esto obliga a agilizar todo. Todo tiene que funcionar perfectamente y de forma muy organizada. Con un hilo conductor. Y el hilo conductor sería intentar minimizar el tiempo desde que se produce la lesión hasta que controlamos la hemorragia o el paciente es intervenido quirúrgicamente para evacuar un hematoma o tal, ¿no? Bien, durante todo este trayecto hay una cantidad de tiempo que podemos perder que cuando lo analizamos nos damos cuenta. Yo a veces veo en el hospital a alguien sondando al paciente, porque tal, digo, pero bueno, párate. Es decir, tenemos una cantidad, a veces, de ineficiencias que es lo que hay que ir eliminando. Bueno, no voy a hablar de cuál es la actividad fundamentalmente. Tratar de estabilizar al paciente y poder transportarlo. Si tiene TC, pues, evidentemente, por supuesto, intubación. Si se ven signos de enclavamiento, incluso hiperventilación. En fin, no voy a hablar más de esto. Si el paciente está, se presenta con una hemorragia masiva, intentar minimizar la hemorragia mientras recibe el tratamiento definitivo. Y información y traslado al paciente. Información, me refiero, información al hospital. Es muy importante. Después hablaremos algo más de esto. En el hospital, pues, prácticamente lo mismo. Probablemente con más medios se activa el equipo de trauma. El equipo de trauma, pues, que está compuesto por diferentes profesionales, pero que tiene que estar liderado por alguien. Es decir, no es ahí cada uno dando su opinión y haciendo lo que le venga en gana o lo que a él crea conveniente, sino que debe haber un líder que va organizando, por supuesto, recibe sugerencias y tal, pero es el que organiza. Y, finalmente, pues, puede ser que no se intervenga el paciente, pues, porque no está estabilizado y tal, vigilancia o cirugía o esta. Pero, ¿cómo me refiero? Repito, lo más importante es tener siempre la idea de que no podemos perder tiempo si el paciente está sangrando o si el paciente se está enclavando. Por supuesto, todos los dispositivos de la residencia deben estar, deben de trabajar integrados. ¿Esto qué quiere decir? Para mí es muy importante conocer y que me conozcan los médicos del servicio de urgencias y los médicos del servicio de emergencia. Que sepan con quién está y yo saber con quién estoy hablando. Eso es muy importante a la hora de que la cadena asistencial funcione bien. Claramente, es fundamental que para que una cadena asistencial funcione tiene que haber una formación, una formación bien establecida y bien estandarizada. Generalmente, vienen por las guías de práctica clínica, pero las guías de práctica clínica no son un dogma que hay que aplicar directamente. Es decir, hay que aplicarlas con criterios locales. Pues porque probablemente en Cincinnati no tengamos los mismos medios que en la Alpujarra o aquí en la Asarquía o las condiciones locales de carreteras y tal. Todo esto debe aplicarse bien. La estructura, por supuesto, la cantidad de medios que necesitamos es importante y la organización. Yo creo que en la fase en la que estamos, por lo menos en España, es aceptable la formación, es aceptable la estructura. La estructura siempre será deficitaria. Las necesidades son infinitas, pero tenemos que reconocer que ahora actualmente tenemos medios suficientes. No descarto que en alguna zona falte algún medio o que en algún momento una zona bien dotada se vea sobrepasada por las circunstancias de tal. Pero donde realmente tenemos que trabajar y trabajar a fondo es en la organización. ¿Cómo nos organizamos? No nos podemos excusar. No es que no tengo medios, es que me falta tal. Si no tienes medios, los pides. Y quizá no ahora, pero dentro de unos meses se conseguirán. La organización es la clave para toda esta cadena asistencial en nuestro medio. Si estuviésemos hablando en Nígero y en tal, sería otra. Bueno, no voy a hablar de lo que es la formación, pues porque se van a tratar durante las charlas. Pero si de lo que se trata es una hemorragia traumática, pues la clave es inicialmente identificar la fuente y la extensión del sangrado, tratar de minimizar el sangrado y tratar de restaurar la perfusión con criterio de cirugía de control de daño. Todas estas son algunas de las posibilidades que habrá que hacer, pero no voy a entrar en esto porque puede haber muchas más. Si además de la hemorragia lo que presenta el paciente, además es un traumatismo cráneo cefálico, es básicamente lo mismo, pero probablemente la filioterapia será diferente. El inicio de drogas vasoctivas puede ser más precoz. Probablemente el nivel de tensión arterial que estamos dispuestos a tolerar sea más alto. Quizás podemos, en un paciente con hemorragia masiva, pero sin lesión cerebral, podemos tolerar una tensión arterial de 80. Esto es fácil decirlo, pero cuando estás en el trajín, pues a veces estás en 80, pero si te descuidas se ha quedado en 60. Y si le pasa un poquito más, está en 120. Pero bueno, como concepto se puede tolerar una ligera hipotensión de forma muy transitoria hasta que se controla la fuente de sangrado y entonces se reanima al paciente. Bien, pero no voy a entrar en esto. Quiero hacer hincapié en esto, en lo que hemos dicho antes. La clave es una organización adecuada. Para ello, lo fundamental es que haya una comunicación directa del equipo de emergencias con el hospital receptor. Seguramente en algunos sitios, y probablemente en Madrid esté mejor hecho que en Granada, yo he hecho de falta en Granada hablar directamente con el médico que está trasladando al paciente. Eso para nosotros es muy importante para saber qué activar. Nos activaremos, pero bueno, estamos más preparados. La información que transmite el médico del servicio de emergencias es muy importante. Pero lo que no puede ser y a veces he notado como autocrítica es que en el hospital se somete a un checklist al médico de emergencias. Y yo a veces he estado oyendo, hablando por teléfono cuando alguna vez nos han comunicado con el médico de emergencias y empecé a preguntar ¿está anticoagulado? Toma tal. Y el otro, que no lo sé. Bueno, ¿y qué antecedentes tiene? Dice, mira, que lo he recogido. Y tengo que quitarle el teléfono al residente y decir, mira, soy Enrique Fernández y como ya me conocen ya la cosa cambia. Mira, pues tengo un paciente que le he pasado un litro y medio, que está hipotenso, que tal y cual. La información es el médico de emergencias el que la transmite al hospital. No es un interrogatorio del médico hospitalario hacia el médico de emergencias porque eso lo único que hace es que corta y a la próxima vez no te llamo. Digo, mira, ya no puedo perder el tiempo porque tiene sensación de que se está perdiendo el tiempo. Esto es importante. Esta información nos permite más agilidad en la recepción y preparar los equipos. Y evidentemente, también una cosa fundamental es que el paciente sea trasladado a un hospital que tenga, aquí yo creo que no hay en España todavía reconocido como centro de trauma, pero en fin, los servicios de emergencia saben dónde el paciente, tienen que llevar al paciente que precisamente muchas veces no es el hospital más próximo, sino al centro adecuado. ¿Y por qué tiene que ir a un hospital determinado? Pues porque el trauma grave tiene una mortalidad elevada, tiene un alto riesgo de lesiones y de secuelas, necesita un tratamiento muy específico y, afortunadamente, la incidencia es baja. Todo esto hace que la experiencia deba concentrarse en centros, lo que actualmente se llaman centros de trauma. Y el centro de trauma es un centro que dispone de un amplio rango de especialidades médicas, quirúrgicas, con intervencionismo, por supuesto, que dispone de un equipo de trauma siete días a la semana, 24 horas al día, que están dispuestos, que este equipo está liderado, que se reconoce un líder a ese equipo que es el que organiza y que tiene, además, un volumen suficiente. Se estima que aproximadamente más de 200 pacientes al año es lo que permite que el hospital, porque no solo depende de un especialista u otro, sino de que el hospital esté rodado en este tipo de patología y que lo haga con soltura y con agilidad. Pero el centro de trauma, por supuesto, además de actividad asistencial y un volumen, tiene que tener proyectos de investigación que permitan profundizar en la patología traumática, planes de docentes, etcétera. Puse antes esta diapositiva y decía que todos los dispositivos de la red asistencial deben estar, deben de trabajar integrados, pero aquí falta un aspecto que es la prevención. La prevención en el trauma es algo que a nosotros nos parece muy importante, pero que es ajeno. Y, en mi opinión, la prevención tiene que estar implementada en la cadena asistencial y ahora intentaré justificar todo esto. Bien, yo creo que en todos los aspectos se puede mejorar. En el área, en la atención extrahospitalaria, en la hospitalaria, en la rehabilitación, todo esto es mejorable. Donde hay un margen casi tremendo, hoy iba a decir infinito, porque en realidad es que no se hace nada, es en la prevención de los traumatismos. Fijaros lo que estoy diciendo, que no se hace nada en el ámbito sanitario por la prevención de los traumas. Y esta es la primera diapositiva que ahora puede tener otra lectura. Y la lectura es que realmente la mortalidad aquí es tan tremendamente alta, porque son pacientes que prácticamente no tienen posibilidad de supervivencia, muchos de ellos. Probablemente hay que seguir luchando para disminuir esta mortalidad. Pero la implementación de medios que necesitaríamos sería tremenda para intentar reducir un porcentaje mínimo. Aquí aproximadamente la mortalidad evitable suele ser inferior al 5%. Cuando hay un servicio de emergencia y un servicio de atención al trauma adecuado, la mortalidad evitable es baja, el 5%. Por más que lleguemos pronto a un sitio, por mejor que lo hagamos, si el paciente tiene la aorta desinsertada o si el paciente tiene una destrucción masiva del cerebro, no vamos a poder hacer nada. Es decir, que no digo que no haya que seguir trabajando en este campo, pero que si nosotros conseguimos reducir, si aquí ha habido 160 accidentes traumatizados, si reducimos a la mitad, hemos ahorrado 80 muertos. Nada más que con la prevención. Porque una cosa que hay que desterrar es que el traumatismo es un incidente puntual e inconexo que está gobernado por el azar. Esto no es así. Los traumatismos tienen factores de riesgo evitables. Todos los traumas. Cuando vemos, es decir, bueno, es que si no hubiese escogido la curva, 80 y una tal, si la curva no tuviese este peralte, pues no hubiese pasado el accidente. En fin, hay factores de riesgo que hay que analizar y que, como ya veremos, son controlables. La cadena asistencial en el trauma debe identificar qué factores de riesgo y hacer acciones de prevención secundaria, como ya diremos más adelante. Y, en mi opinión, nosotros hemos utilizado muchas veces una muestra sanguínea que saca el servicio de emergencia en la primera asistencia, que nos sirve para poco, porque si ha tardado media hora en llegar, tenemos obligación de sacar otra, porque la coagulación ya puede ser diferente, pero para detección de tóxicos y tal, es la mejor, porque no está contaminado el paciente, no se le han pasado dos litros o tres litros, no se ha transfundido al paciente con sangre, es decir, esta es importante. Como digo, los factores de riesgo, porque el objetivo es evitar la reincidencia. La reincidencia es un problema de los traumatizados de primera magnitud. Casi la mitad de los traumatizados están asociados al consumo de alcohol y drogas. Eso lo estamos viendo y hay montones de estadísticas que lo dicen. Y en determinados grupos de pacientes, el trauma es una enfermedad crónica, se repite, es decir, tienen un paciente un trauma y cuando llega al hospital entras aquí en Andalucía, en el Diraya y dices, bueno, si estuvo hace seis meses aquí, bueno, fue una fractura de muñeca, fuera una cosa y tal, bueno, pero si hace dos años tuvo otro traumatismo y tal. Todos estos son reincidentes y fundamentalmente están asociados a alcohol y drogas y también a actitudes violentas, ¿no? Como digo, es fundamental identificar si el paciente está asociado a alcohol, drogas y trauma o conductas violentas. Esto se ve poco en España, pero en otros sitios es muy frecuente y probablemente en ciudades grandes también, sobre todo ligados a bandas. Son gente joven, muchachos, que están en un ambiente en el que, pues, para ellos el estar expuestos continuamente a agresiones, a velocidad, a tal, a consumo de drogas, es decir, hay un ambiente y hay que intentar rescatar a este tipo de pacientes. Nuestra misión no tratamos piernas rotas ni tratamos contusiones pulmonares, tratamos pacientes con piernas rotas, pacientes con una contusión pulmonar, pacientes con trámite encefálico. Y el concepto es que durante el ingreso hospitalario se les debe realizar a estos pacientes una intervención motivacional, simplemente es una entrevista semiestructurada que dura 45 minutos aproximadamente en la que se exponen los riesgos, se habla con el paciente, se le expone la posibilidad por qué ha tenido ese accidente, qué es lo que está, en qué ambiente está, qué probablemente… Y esto es tremendamente eficaz y esto, desgraciadamente, no se está haciendo. Esto reduce la reincidencia de nuevos traumatismos como ya veremos. Porque en la prevención del trauma hay implicados muchos agentes, muchas instituciones, por supuesto, fomento, ingeniería, ha mejorado espectacularmente la infraestructura, las carreteras, los diseños de seguridad de los coches, todo esto ha mejorado mucho. Alguien puede decir que es porque le interesa a los fabricantes de coches y tal, lo cierto es que actualmente los coches son infinitamente más seguros y esto está evitando accidentes. En el ámbito jurídico lo mismo, la legislación se ha puesto las pilas en esto y al que comete una infracción se le multa. Todo esto tiene un efecto tremendamente adoctrinador. Es decir, que es que no puedo irme a esta velocidad porque es que me multan, es que si no me pongo el cinturón me multan, es que tal, ¿no? En el ámbito de la educación lo mismo, todas estas instituciones han trabajado adecuadamente porque han hecho muchas campañas y tal, pero que ha hecho Sanidad. Sanidad no ha hecho absolutamente nada, nada más que nosotros, nuestra misión que es el tratar las lesiones, evitar las complicaciones y rehabilitar al paciente. Termino. Y le decimos una palmadita en la espalda y le decimos pues muchachos, buena suerte y hasta la próxima porque no le hemos tratado el factor de riesgo y volverá a caer. Y esto es responsabilidad de los hospitales, médicos, enfermeras. Y esto es muy eficaz. Nosotros durante cinco años de 2011 a 2015 realizamos un estudio de intervención motivacional en pacientes asociados a alcohol y drogas que en total fueron 867 pacientes después de los criterios de exclusión y con un seguimiento para ver la reincidencia entre 12 y 54 meses. Pues bien, la intervención motivacional ha reducido la reincidencia en más de un 50%. A los pacientes a los que se les pudo hacer intervención motivacional tuvieron una tasa de reincidencia la mitad frente a los que no se les pudo hacer intervención motivacional. Y es muy lógico porque es que cuando si nosotros en esta situación le decimos a un paciente mira, tienes que dejar de fumar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, probablemente nos dirá sí, sí, pero es que yo estoy estresado, no puedo dejar de fumar, pero si se le dice cuando ha tenido un accidente o un trauma grave, mira, tienes que dejar, esto te ha pasado porque ibas bebido, habías tomado tal, esto, lo otro, probablemente recapacite y sea capaz de cambiar su hábito y su conducta. y para finalizar, y para finalizar esta es la última diapositiva, en mi opinión la cadena asistencial lo que necesita fundamentalmente es una organización local con una comunicación muy eficaz entre el servicio de emergencia y el centro de trauma y adaptación de las guías de tratamiento a las condiciones locales, procurar en todo el proceso minimizar el tiempo de lesión de la lesión hasta el control de la hemorragia o la intervención quirúrgica, por supuesto el equipo de trauma debe realizar simultáneamente el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes y, en mi opinión, la cadena asistencial debe incluir la identificación de los factores de riesgo para realizar acciones de prevención secundaria. Nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, por tu exposición. En segundo lugar, va a intervenir Mario Chico Fernández y nos va a deleitar con la ponencia novedades y controversias en la atención inicial al trauma grave. Bueno, buenos días. No hay que aumentar las expectativas de los usuarios para que no se vean defraudados. Bueno, este es mi conflicto de intereses. Yo soy jefe de sección de la UIA de Trauma y Emergencias y siempre estaremos donde haya que estar para hablar de trauma, sobre todo ante 400 personas. Es un placer para mí. Agradezco a SEMES, al Comité Científico, a Fernando Ayuso por poder estar aquí. Todo lo que publicamos lo publicamos a través de esa plataforma de investigación en trauma y emergencias de la unidad que aspiramos a que sea un ejemplo de transparencia de SEMA GINTEM. Y, bueno, avisarles que cada una de estas diapositivas podría ser, y de hecho lo es, un motivo de una charla en un simposión de trauma que además tiene una enorme carga editorial porque por eso se llaman controversias y que intentaremos atentar contra varios de los tópicos del manejo de la atención inicial al trauma. Bueno, la verdad es que la charla del doctor Fernando de Mondeja es lo más provocador que hay porque hablar de organización en este país no hay nada más provocador que hablar de organización. Este es un dibujo de un libro sobre trauma que representa, como pone en el pie de foto, cuál es el manejo del trauma en los países de la Europa Occidental. Y si nosotros revisamos cómo se maneja en nuestro país vemos bastantes deficiencias. Probablemente la parte más evolucionada sea el medio prehospitalario pero no tenemos UCIs especializadas en la mayoría de los casos es decir, que lo mío es un ejemplo un raravis fruto de un pionero y un visionario de hace muchos años. Tampoco tenemos rehabilitación como se entiende sin periodos ventana y tampoco tenemos perfectamente integrados los conceptos que ahora mueven la patología traumática. Los conocemos decimos que los hacemos pero a veces no los auditamos entonces no podemos saber si los estamos haciendo bien. No hay que olvidar que en otros países la organización al trauma viene de arriba abajo nunca de abajo arriba. Viene de saber que hay una realidad que es que la patología traumática en tu país tiene más mortalidad prevenible que en otros y a partir de ahí es desde arriba donde se empieza a desarrollar un plan para que eso se evite y eso en nuestro país no es así. La primera novedad es que el mercado está cambiando. Cuando te dedicas a este negociado estamos atendiendo en el mundo occidental a una población mucho más mayor. En los últimos 10 años era imposible que un paciente con 65 años y un trauma cranecefálico grave fuera neuromonitorizado. Esto no existía. A lo largo de mi carrera profesional yo he pasado de ver unas cosas a ver otras completamente diferentes. Es decir, que estamos haciendo cosas en unos enfermos que aprendimos a hacer en otros que no tenían nada que ver en cuanto a reserva fisiológica, en cuanto al establecimiento de pronósticos y en cuanto a otras muchas cosas. Para empezar tenemos que luchar con el infratriaje que en el trauma de las personas mayores se sigue dando en nuestros hospitales. Ahora mismo podemos tener una persona que va al huerto con 70 y tantos años en un quad. Mi abuelo no iba al huerto en un quad y que tenga una lesión medular y que tenemos que informar a la familia sobre el pronóstico de este tipo de lesión. Yo no lo sé porque no sabemos qué pronóstico, no podemos hacer esa inferencia de 10 años. Es decir, que hay un montón de incógnitas. Hemos aprendido unas cosas en un sector de población que tenemos ahora que aplicar a otras. Esta población sí que se da en el sudeste asiático o en Sudáfrica o en América Latina o en otros países emergentes pero desde luego no en nuestro país. Y esta sería digamos una de las primeras novedades. Normalmente cuando se habla de ética la mayoría de la gente desconecta. Siempre se dice que uno empieza a hablar de ética cuando se hace jefe. Yo soy jefe pero cargo intermedio, no gran cosa. Hago guardias con lo cual me excluye del cargo de eminencia. Entonces la ética es muy importante en la medicina de emergencias y yo animo desde SEMES a que desarrolle este tipo de cosas porque condiciona muchísimo la actividad asistencial de la patología traumática grave yo creo de toda la medicina de emergencias pero también de investigación. Es decir, nos enfrentamos a cambios de paradigma cuando atendemos a múltiples víctimas. Es muy difícil ahora mismo hacer investigación en emergencia cuando no podemos tener un consentimiento informado. En otros países se están dando soluciones muy creativas a través de redes sociales etcétera no podemos probar un fármaco con un periodo ventana de solo una hora en un enfermo inconsciente. Es decir, tenemos que generar ideas imaginativas para poder desarrollar la especialidad de trauma y emergencias y además tenemos que adaptar modelos que sean compatibles con una patología a tiempo dependiente y con los principios fundamentales de ética como este método que se cita en este artículo de las cuatro cajas. Hay una cosa muy interesante además promovida por sociedades de emergencia internacionales que es una definición del trauma funcional que yo llamo. Normalmente hemos aprendido a estudiar el trauma cogemos un libro lo abríamos y para los trauma torácico no lo estudiábamos trauma abdominal no lo estudiábamos y luego íbamos al bós de atención inicial de un precipitado a un quinto y resulta que lo tenía todo que la división no viene exactamente como en el sobota sino que el tórax y el abdomen suelen estar bastante vinculados y entonces esto generaba un pequeño problema ahora se están generando definiciones funcionales que no solo engloban unos criterios anatómicos evidentemente esto es energía contra un cuerpo sino también repercusión funcional también qué tareas se tienen que desarrollar en estos enfermos que nos sirven incluso para decidir cuál es el centro útil por ejemplo esta es una definición de trauma de torso o una definición de trauma pélvico que incluye todas estas cosas es una nueva forma de atender al trauma mucho más apegada a la realidad asistencial una nueva forma de estudiarlo y de desarrollar competencias sobre él hay aspectos específicos de la innovación en el medio prehospitalario muchos de ellos relacionados con la inmovilización y el desarrollo de escalas clínicas esto es un mundo que yo generalmente desconozco el aumento del uso de los ultrasonidos eso ya está instaurado abajo tienen ustedes un estanzo de ultrasonidos pero tenemos que ver como cualquier otra técnica cómo lo imbricamos en nuestra cadena asistencial va a servir de apoyo a las técnicas va a servir para activar de manera prehospitalaria como ocurre con SAMUR en Madrid el protocolo de transfusión masiva antes de que llegue el enfermo va a seguir para qué va a servir para activar el código 15 para activar el código trauma tenemos que imbricar esa técnica que sabemos que las técnicas las puede hacer el que aprende a hacerlas y el que las sigue haciendo en la cadena asistencial y luego hay que extender el concepto resucitación de control de daños al medio prehospitalario y también validar todo lo que son las técnicas del ámbito militar al ámbito civil para esto la alianza estratégica con el ejército es obvia para mí es una alianza de la unidad yo siempre digo que el ejército hace alta costura y nosotros hacemos preta porter nos llegan tendencias y las aplicamos a nuestro ámbito el manejo no traumacente ya me había avisado Isabel que esto había sido motivo de controversia no estaba preparado no la he incluido en el último momento tenemos que partir de la realidad que los traumas van a seguir llegando a centros que no son traumacente y esto no hay que pegarse van no van sino lo que tenemos es que organizarlo desde luego el trauma el centro de trauma que no existe en nuestro país no tiene el monopolio pero tenemos que tener una serie de consideraciones por ejemplo en la naturaleza la extensión y el timing de las pruebas diagnósticas y terapéuticas que va a depender de cuánto de cerca esté un centro de trauma esto es en mi opinión muy muy importante hasta el punto y luego habrá otra idea positiva que lo ponga que es esta la voy a pasar ya que yo creo que los traslados secundarios en el ámbito regional que determinemos tiene que ser un digamos una llamada de alerta a ver si han sido adecuados o no si vamos si asumimos que el trauma va a ir a centros que no son trauma también tenemos que tener muy 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 establecido en qué condiciones se va a trasladar al enfermo y bajo qué aspectos la mayoría de nosotros todos conocemos bajo qué condiciones y solo hay que hacer organización como decía el doctor Fernández Mondejar es decir aspectos de comunicación de estabilidad del enfermo pero ahora tenemos otras posibilidades tenemos posibilidades de desplazar a los especialistas a los centros en ocasiones o también de franquiciar el conocimiento a través de la telemedicina y en esto también una vez más el ejército pues es un ejemplo es decir podemos tener los conocimientos de un trauma center en otro tipo de centros y qué pasa y qué pasa con nuestra formación este es un editorial publicado en Anesthesiology del año 2015 recomiendo su lectura este sí que es provocador porque habla de nuestros sistemas de formación en trauma y como ven el título no puedo decir más con menos que es ATLS Arcaico Trauma Life Support es decir cómo estamos enseñando el trauma estamos enseñando el trauma este autor abogado por quitarlo de la certificación de los anestesistas del Reino Unido todavía lo puede dar el ATLS también puede ser un ejemplo o sea que luego podemos cómo tenemos que evolucionar en la formación del trauma de sí que aporta un lenguaje común a personal de baja formación o en centros donde no ven trauma de manera habitual y evidentemente evitando la recertificación a aquellos profesionales que continuamente ven trauma y por qué dice eso y cómo lo argumenta porque nosotros estamos manejando el trauma según la columna de la izquierda y el ATLS nos sigue recomendando unas cosas de la derecha que no tienen nada que ver y en esa divergencia estamos enseñando cosas que no tienen nada que ver con la formación habitual para los profesionales que ven trauma y entonces ¿cómo lo tenemos que enseñar? pues tenemos que enseñar a los equipos de trauma a trabajar y yo creo que la medicina de emergencias y la patología de tiempo dependiente es el nicho ideal para extrapolar la formación en equipos de trauma a otros aspectos de la medicina en cosas como la resiliencia la seguridad el manejo del estrés el manejo de los sesgos cognitivos el manejo del lenguaje operativo tenemos que trabajar en esas cosas en lo que se llama estos equipos como ven ahí en la foto equipos como los mecánicos de Fórmula 1 es decir que exista una coreografía pero que existan también unas tareas que pueden se puede tener autonomía para desarrollarlas tenemos que trabajar en que nuestros equipos de trauma sean ejemplo para otros equipos del ámbito sanitario este es un ejemplo nosotros tenemos desde hace años la videograbación ese soy yo en verano que cojo color nosotros cuando recibimos el preaviso damos ese botón que está en nuestro voz de atención inicial y empieza la grabación hay un briefing inicial en el cual contamos una transferencia completamente estandarizada como decía el doctor Fernández Mondeja nos interesa cosas en la medida que tenemos que saber que viene en que tiempo viene cuantos vienen y que logística hay que activar es decir si viene una vía aérea compleja o si hay que activar un protocolo de hemorragia masiva y luego lo observamos con esas cámaras que tienen que ven aquí abajo en el techo y a través de cinco cámaras ese sin pelo soy yo esto nos permite la evaluación de los equipos de atención al trauma a tiempo real este es un cambio de una fast track del medio prehospitalario recién llegado estamos en la A y estamos trabajando es una herramienta que es fundamental en la aplicación de la formación en la integración de profesionales de nueva incorporación por supuesto de la calidad de la formación en todo porque esto nos sirve para valorar desde aspectos científico-técnicos este es el checklist que normalmente desarrollamos desde aspectos científico-técnicos si nos hemos acogido a la realización del FAS o hemos activado el protocolo de hemorragia masiva hasta aspectos plenamente relacionados con no científico-técnicos como es el liderazgo o si ha habido empatía en el equipo como ha sido la comunicación entre el manejo de una vía aérea si ha sido operativa o no esto es difícil es difícil es difícil la comunicación se hace implicando facilitadores y personal que se evalúa en unos casos desarrollados desde la videograbación este es el examen de nuestro R5 en el que se evalúa aspectos científico-técnicos de menor nivel pero no es más como estamos tan rodados y tan sensados y Coyarín pues lo dejan puesto la boca está ¿no más? podemos posarlo por la periférica y coger Bueno, esa debería ser la evolución en mi opinión de la formación en trauma como ustedes ya a estas alturas pensarán pero este hombre no habla de algo relacionado con la medicina ahora vamos al tema digamos más científico-técnico como decía el doctor Fernández Mondejar si uno va a intentar dedicarse a esto lo más importante es que piense cuándo y de qué se mueren sus enfermos y los enfermos se siguen muriendo de lo mismo en las series históricas como estas que están aquí representadas se va a morir de la vía aérea muchas veces nos olvidamos de la vía aérea si estuviéramos en un congreso de cirugía a ellos les preocupa mucho la fe pero aquel que se enfrenta a una vía aérea en trauma y no siente cierto nerviosismo no ve trauma se muere de hemorragia y se muere del sistema nervioso central entonces a esto es a lo que nos tenemos que dedicar la vía aérea esto era o sea que la A es lo primero es como algo que era un aforismo ¿no? una cosa de esas que se puede poner un azulejo y colgar en un bar porque es una verdad incontestable lo cierto es que hace poco tuvimos este enfermo con una lesión por una radial que fue un traslado secundario sin aislar la vía aérea en nuestra comunidad y nosotros en el pase de guardia nos planteamos si se había hecho bien o no no hay solución a esto no se había aislado la vía aérea el personal no se había encontrado cómodo con el manejo de esta vía aérea la había diferido y entonces nos planteamos si existen casos en los cuales la A no puede ser lo primero y eso es así esto también es una cosa heredada de la medicina militar y la resucitación puede ser resecuenciada es decir en algunos tipos de trauma hay que diferenciar muy bien aquella vía aérea catastrófica que requiere un aislamiento inmediato de aquellas otras que pueden ser diferidas bien por falta de experiencia del operador o porque se va a inducir uff pues tengo muchísimas se va a inducir un daño secundario con la hipotensión entonces tenemos que aplicar herramientas de calidad a nuestra vía aérea no puede seguir siendo que la vía aérea la intubas o no dependiendo de tu de tu virilidad o de tu capacidad o de tu experiencia que normalmente la experiencia es el que deja de hacer guardia si le dice a los demás como tienen que intubar también hay alguna innovación relacionada con el trauma torácico sobre todo referido a la valoración de la gravedad al tamaño de los tubos de drenaje torácico y a la fijación costal en enfermos de difícil weaning al trauma pélvico que esencialmente está digamos dirigido a la combinación de determinadas técnicas frente a oponer unas a otras en los estudios controlados no hacemos packing per pélvico frente a arteriografía sino que lo hacemos todo a la vez y evidentemente haciéndolo desde el medio prehospitalario este es el protocolo que nosotros manejamos para la colocación de fajas pélvicas en la atención inicial y también para el trauma abdominal y aquí simplemente decir que todavía para aquellos que son más jóvenes sigue habiendo enfermos con trauma abdominal que tienen que ir a quirófano sin escáner ya sé que esto parece una herejía en estos tiempos de la medicina iconográfica pero hay algunos enfermos tan inestables que tienen que ir a quirófano directamente ya para terminar pues una serie de conceptos yo esta es una diapositiva que enriquezco cada vez que veo un concepto nuevo en trauma que ahora casi todas están englobadas en la rehabilitación con control de daños se habla de radiología de control de daños para esto tenemos que saber a qué distancia está nuestro escáner motivar a nuestros radiólogos para una lectura en caliente dirigida al trauma no nos interesan las transversas lumbares ni si hay piedras en el riñón sino si hay hemorragia si tiene lesión del sistema nervioso central o alguna otra indicación quirúrgica tenemos que aplicar todas las estrategias de rehabilitación de control de daños pero tenemos que definir muy bien qué enfermos hasta ahora solo hemos definido qué enfermos requieren transfusión masiva no qué enfermos requieren un centro de trauma que hablar de la acogulopatía nosotros nuestra aproximación a la acogulopatía por trauma es la de este científico está describiendo el elefante solo conociendo la cola porque tenemos muchas aproximaciones muchos mecanismos y diversas terapias que de momento no han sido validadas y además en la transfusión masiva también tenemos que contemplar la atención a múltiples víctimas esto es un documento del NHS sobre requerimientos transfusionales en atención a múltiples víctimas yo sé que ahora el tranexámico en el medio prehospitalario es una verdad incontestable de aquellas tres fases de la verdad de Sopenhauer ahora no se puede hablar en contra del tranexámico en el medio prehospitalario pero yo me atrevo no tengo tiempo pero me atrevo luego las preguntas y tenemos que decidir de manera protocolizada con nuestros centros de trauma en qué enfermos lo vamos a aplicar y qué decir de la cirugía de control de daños tengo también discurso controvertido para cuando me invitan los cirujanos a hablar la cirugía de control de daños se desarrolló en un momento en el cual existía otra coagulopatía y además existía no existía herramientas de resistación tan potentes como la resistación de control de daños hasta tal punto y ya termino me atrevo a afirmar que algunas complicaciones como el síndrome compartimental deberían ahora mismo marcarse como un indicador de una resistación de control de daños inadecuada existe un desplazamiento de todos los sistemas de control de hemorragia hacia el medio prehospitalario aunque todavía no están bien validados están en la mayoría de los casos en fase preclínica pero quién os iba a decir hace unos años que hasta el puño del ayudante del cirujano de trauma americano iba a poderse desarrollar de una manera no invasiva y a través de un catéter como es el REBOA y una última cosa y ya sé que termino de verdad y además esto me voy a parar unos segundos desde las sociedades científicas de hematología intensivos anestesia y semes es un guante que tiro deberíamos trabajar en disponer de hemoderivados en el medio prehospitalario es decir hay algunos productos que se han considerado de manera clásica como hospitalarios pero eso está en una ley eso impide el desarrollo de este tipo de terapias fuera del hospital y ahora mismo desde el punto de vista logístico el medio prehospitalario es un medio tan controlado o que se puede estar controlado como el medio hospitalario ¿qué nos quedará? pues establecido tenemos muchas cosas novedosas hay otras y el futuro sabe Dios que nos depara el excelentísimo señor alcalde no me ha pisado yo traía una referencia de shock hemorrágico vinculada a esta tierra y me he permitido ponerla es una frase una de las mejores descripciones que existe del shock hemorrágico de un brigadista internacional que trabajó desde el punto de vista sanitario de la guerra civil es Norman Bezún y es una de las mejores descripciones de shock hemorrágico muchas gracias por su atención perdón por el tiempo que me he pasado y están ustedes invitados a rotar tenemos lista de espera o a conocer nuestra unidad de trauma muchas gracias muchas gracias muchas gracias a Mario y no te has pasado está en el tiempo te he dicho cinco minutos y has cumplido exhaustivamente bueno ahora si nos queda un ratito de debate hablamos de eso bueno y el tercer ponente la tercera eminencia de esta mesa Armando Munayco Sánchez comandante Munayco él nos va a hablar sobre desde la especialidad militar de medicina de urgencias y emergencias experiencia en la atención al trauma grave en zona de combate buenos días en primer lugar quería agradecer la invitación para mí es un honor participar ya el éxito previo que es evidente y bueno yo soy médico militar efectivamente pero bueno voy a explicar brevemente lo que hago lo que hacemos mis compañeros estoy en la UMAD Unidad Médica Aérea por el Despliegue y lo que hacemos es dar los apoyos sanitarios a las operaciones internacionales del ejército del aire en particular pero nos han mandado otros ejércitos la OTAN y a nivel nacional cuando hay un apoyo de cierta envergadura esa es nuestra área y yo en particular llevo diez años allí soy uno de los afortunados especialistas en medicina y en emergencias en España y en las fuerzas armadas somos trece y quiero seguir en principio este guión no para mostrar que somos marcianos y que estamos en otro mundo y tenemos una formación diferente en absoluto sino más bien para que vean cómo hemos ido trabajando el trauma durante todos estos años como ha ido evolucionando cómo ha culminado con esta especialidad y cómo además tiene una conexión directa con el trauma civil insisto no somos marcianos todo lo que trae y es la idea he puesto muchas imágenes en las que salgo yo no por autobombo ni mucho menos sino para que vean un poco el recorrido curricular que consideramos ya hace años que era imprescindible para hacer nuestro trabajo en ciertos escenarios y que deben seguir nuestros residentes el próximo año no voy a aburrirles con la norma simplemente que se creó la especialidad nuestra el once de enero de dos mil dieciséis apareció ya publicada como nueva especialidad complementaria en las fuerzas armadas y el 14 de diciembre se culminó todo un proceso de convalidación integración etcétera etcétera hasta que se publicaron los trece primeros especialistas ha sido un hito es un hito para las fuerzas armadas para la sanidad y el ejército del aire en este caso pues se hizo eco de ello y publicó y de hecho quiere potenciar esto porque el ejército del aire todos los ejércitos en particular porque me afecta a mí que estoy destinado allí pues es consciente de la necesidad de profesionales médicos especialistas ojo y enfermeros también especialistas en emergencias que esperemos verlo también pronto las fuerzas armadas y los sanitarios que también van con nosotros ¿qué digo que hacemos nosotros los militares? esta es mi unidad mi unidad ¿de acuerdo? y estas son todas las operaciones estas son las más complicadas estas menos donde hemos tenido que dar el apoyo sanitario despliegue rotaciones intermedias repliegue, etcétera y en muchos de ellos sobre todo en Afganistán hemos estado muchas veces muchas veces en diferentes puestos pero eso no es mi caso de la unidad sino las fuerzas armadas y esto es un informe que es de fuentes abiertas además de enero de este año donde 2.469 militares españoles están desplegados por todo el mundo y tienen necesidades depende de los escenarios hay buques están algunos en desiertos en Sajer en Afganistán o en países más desarrollados requieren un apoyo sanitario de calidad según nuestros estándares y todos requieren un apoyo sanitario esa es nuestra labor y casi todas las misiones requieren la capacidad de medicina de urgencias y emergencias o de urgencias y emergencias en general a parte de atención primaria evidentemente y en algunos puestos cirugía, etcétera pero la inmensa mayoría de las misiones donde tenemos españoles o aliados que debemos apoyar esa capacidad y hace tiempo que la redactamos en nuestros planeamientos es urgencias y emergencias para que quede claro que es lo que tenemos en la inmensa mayoría por lo tanto es la especialidad más demandante de nuestros militares en operaciones ¿dónde trabajamos? tenemos establecimientos sanitarios que nosotros hablamos de rol 1, rol 2 en función de las capacidades rol 1, urgencias y emergencias atención primaria, etcétera, etcétera ambulantes en ambulancia y rol 2 pasamos al apoyo quirúrgico estas son las capacidades de inmunidad pero también hay roles 3 que son un poco más grandes más cirugías más especialidades o el rol 4 que sería el Gómezulla o un hospital en España en nuestro caso y dentro de este catálogo hay muchísimos modelos intermedios para ayuda humanitaria o para operaciones especiales como este es el ejemplo que se va a certificar esperemos este año donde en un solo avión podamos desplegar estructura con capacidad quirúrgica y urgencias y emergencias en un solo avión para profesionales y personales es decir el abanico es muy amplio para cubrir todas esas demandas con una calidad a la que tenemos que garantizar a nuestras tropas o a los aliados y además necesitamos medios de transporte medios de transporte específicos para ciertos escenarios terrestres como la ambulancia este es el RG31 que es el mejor blindado seguramente que tengamos nosotros esto es una ambulancia ahí donde lo ven también medios aéreos los helicópteros son clave en todo tipo de operaciones nuestras sobre todo cuanto más bélicas o mayor amenaza haya más importante es la rotatoria que estos son donde se hacían evacuaciones médicas en Afganistán a la fija también fundamental también más a lo mejor para las repatriaciones pero también algunos escenarios de grandes distancias también y esto se medicaliza por supuesto pues buques este tiene capacidad quirúrgica este en particular pero otros no otros simplemente tienen el equipo de urgencias y emergencias y luego misiones muy inhóspitas como en la Antártida también tenemos españoles y también tenemos ahí un médico un enfermero un sanitario en este caso es anestesista el único que hay pero esas capacidades hay que cubrirlas allá donde vayan nuestras tropas y por lo tanto todos estos medios requieren actividad asistencial sea en un establecimiento sanitario este es un rolero seco por ejemplo sea el blindado que hemos visto anteriormente que este es real o en el helicóptero con pacientes que hay que manejarlo en esos escenarios ¿y qué diferencia hay respecto a otras prácticas habituales? ¿qué factores nos han condicionado nuestra práctica clínica o nuestra forma de trabajar? en primer lugar la amenaza luego hablaremos de ello posteriormente la amenaza eso encorseta todo el primero seguridad protección y autodefensa en nuestros escenarios siempre pongo el paradigma de Afganistán en otras misiones que no son tan complicadas evidentemente la amenaza condiciona a todo ambientes extremos aislamiento podemos estar en zonas muy aisladas solos sin tener cirujanos de apoyo u otros especialistas de apoyo tenemos que ser autosuficientes y manejar nuestros heridos muchas horas incluso algún día o algunos días por lo tanto los tiempos de evacuación pueden ser muy prolongados pueden serlo no digamos los buques que están aislados y luego bajas masivas mascar como llamamos nosotros intervención de múltiples víctimas en estos escenarios ¿de acuerdo? esto condiciona mucho y ha hecho desarrollar el trauma no solo nosotros sino nuestros aliados tenemos aliados que tienen mucha masca suística en operaciones internacionales que han ido recogiendo datos y han creado evidencia científica en la práctica en el manejo del trauma y nosotros nos hemos unido a ellos y hemos atesorado también experiencia sobre todo en los diez años en Afganistán aunque tenemos personales ángeles ni ya que hemos tenido etcétera muy bien voy a hacer una introducción simplemente para que vean la equivalencia aunque esto es general y muchas doctrinas válidas quien haya leído mucho hay que hacer una justicia y son los pioneros los americanos en tratar de dar un enfoque un poco revolucionario respecto a lo que es el manejo del trauma en combate y hay que reconocer además el doctor Uriarte no estará aquí ahora pero creo que luego lo veremos pues el Tactical Combat Casualty Care que se publicó por primera vez en 1996 porque ellos recogieron toda la casuística desde Vietnam Primera Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial las guerras asimétricas y vieron que se estaban haciendo cosas mal ¿qué diferencias y qué consideraciones hicieron fundamentales? ojo insisto esto luego tiene su traducción en el entorno civil una asistencia bajo el fuego o sea ¿qué hay que hacer en esa fase cuando te están disparando? por decirlo así por lo tanto lo más importante es la seguridad pero sí que hay alguna consideración asistencial mínima pero la hay la siguiente fase es cuando se ha superado esa amenaza directa pero si sigues estando en una zona de cierto riesgo tienes más tiempo puedes dedicarte un poco más al paciente pero no te puedes entretener porque en cualquier momento podemos pasar a la primera fase ¿vale? y la tercera fase que es de evacuación táctica lo que hemos visto anteriormente ¿vale? en un entorno ojo todavía puede haber amenaza ¿de acuerdo? estamos hablando de trauma bélico sobre todo explosivos de armas de fuego ¿no? fundamentalmente en nuestro caso por ejemplo en Afganistán ¿cuáles son las primeras causas de muerte evitable? ya lo saben seguramente lo sepan hemorragias a grandes extremidades no motoras a tensión obstrucción de la vía aérea y luego se ha ido un poco definiendo un poco más hemorragia la unión de los miembros sobre todo por los explosivos las minas ¿no? y luego también incluso hemorragias no compresibles abdomen viene a colación del REBOA ¿no? porque ya es evitable ya hay unos dispositivos que han demostrado en teatro operaciones incluso en Estados Unidos ya se utilizan alguna pues este tipo de dispositivo que han conseguido salvar la vida este es un caso paradigmático que ha pisado una mina antipersona y nos encontramos las tres causas de muerte evitable y era muy frecuente ver este tipo de heridos con su torniquete por una amputación traumática con su trauma torácico o metralla en tórax y con un trauma facial tremendo pues eso era era muy típico y sigue siendo típico cuando ocurre este tipo de atentados por lo tanto ya hace tiempo que se decidió cambiar el orden C-A-B-C-D-E ¿de acuerdo? la C de control de hemorragias hay más modelos este es uno de los más difundidos en otros países aliados franceses, alemanes americanos, canadenses australianos utilizan ellos prefieren el marchi pero es lo mismo es una regla hemotécnica de un C-A-B-C-D-E se aplica y es lo que a nosotros funciona porque es la primera causa de muerte evitable estamos siempre obsesionados en este caso por la hemorragia sabemos que la hemorragia es lo que seguramente la vaya a matar y bueno no voy a entretener mucho en los procedimientos paso a paso pero esto es un resumen de la existencia en trauma de combate tenemos la situación de riesgo donde la amenaza es directa lo primero es la seguridad protegerse salir de ahí autoprotección autodefensa lo que decimos potencia de fuego es lo primero y como mucho se hace la consideración del torniquete porque requiere un torniquete específico no estamos hablando de improvisación un torniquete de dotación que llevan todos los militares que llevan incluso varios sistematizado donde llevarlos deben estar entrenados a colocárselos a sí mismos etcétera todo eso debe estar entrenado y las siguientes fases las que hemos dicho anteriormente donde ya podemos hacer una revisión de C-A-B-C-D de control de hemorragia de manejo de la vía aérea todos estos dispositivos que además han salido relacionados con la ponencia del doctor Mario Chico muchos de ellos anteriormente ácido tranexámico también etcétera y por supuesto en la fase de TACEBAC ya se parece más a una prehospitalaria y podemos tener muchos más medios evidentemente no nos encorsetamos solo en esto sino que podemos tener muchos más medios electrodiagnósticos ecografía etcétera pero hay algo importante y una consideración a tener en cuenta que en estos escenarios donde la amenaza es la primera preocupación incluso cuando llegas a otro hospital en la base de ERAT por ejemplo es que nosotros cambiamos un poco el algoritmo precedimos el escape en run playing es decir salir rápido de allí y estabilizar durante el vuelo o durante la evacuación se conoce como cuidados en ruta o sea no es una cosa inventada viene ya el root care que dicen los americanos vamos a desarrollar medios de evacuación potentes tácticos que dejen la posibilidad de trabajar sobre el paciente y nosotros los helicópteros teníamos solo 5 minutos 5 para transferir los pacientes al helicóptero por lo tanto en el suelo no íbamos a hacer nada recogerlo transferencia y al helicóptero y en el vuelo hacer todas las técnicas asistenciales nosotros en estos escenarios por la amenaza debemos potenciar el jugar durante la evacuación pero por esta situación ¿de acuerdo? para que vean cómo cambia totalmente el escenario y por eso hemos tenido no que adaptar pero sí y un poco pues aprendiendo a cómo hacer aquella secuencia de intubación rápida que hacíamos que yo haría medio prehospitalario más tranquilo a cuando tenía que hacer en un helicóptero en vuelo con mi equipo personal de vuelo con el armamento a oscuras con viento con cafés nocturnas etcétera etcétera había que modificarlo pero hay que modificar algo en cabeza no porque a mí me resulte más cómodo si no vamos a hacerlo bien vamos a juntar experiencia de compañeros y vamos a hacer recomendaciones algo fundamental que está también relacionado con lo que comentaba el doctor Chico es la organización esto ya para un establecimiento más fijo los roles o el buque por ejemplo y de hecho esto es un artículo de la experiencia en el buque anfibio el 51 el buque que han visto anteriormente ¿por qué? porque en este buque pues teníamos bueno yo no estaba aquí no estaba yo españoles británicos americanos y podía y de hecho hubo casos de bajas masivas pues la organización es fundamental el enfermero británico sabe que si hay un enfermero británico sabe que si hay bajas masivas supuesto es el box número 3 en el brazo derecho lleva como un robot programado y sabe que el brazo derecho debe coger una vía venosa y las muestras de sangre porque el del otro brazo es el que va a administrar la medicación un poco robots pero debemos ser así porque el orden es fundamental evidentemente es flexible y además ahí está estudiado una fase evolutiva lo que llamamos el joint trauma system ¿vale? que es una forma de trabajar conjuntamente incluso con otros países que debemos entrenar previamente y que vamos relacionado con la forma de trabajar del uso de politrama que tuve también la suerte de poder rotar ahí hace unos años ¿de acuerdo? es eso el orden es fundamental porque se descubrió que sin orden al final podemos ser grandes expertos en manejo de vía aérea otro en traumatismo organcefálico un enfermero es un experto en lo suyo pero si no hay orden al final va en contra del paciente en contra del equipo y al final hasta puede fracasar la asistencia y nosotros hemos podido comprobar en Afganistán también como organizados pues hemos trabajado mejor tenemos una ventaja y también debo decirlo que a lo mejor en Afganistán en este caso insisto no estuve yo éramos 35 durante tres meses siempre éramos los mismos 35 no hacemos turnos o sea no se desaparece uno puede haber alguna baja evidentemente pero somos los 35 lo cual nos permite cohesionarnos previamente en España y posteriormente allí eso es una ventaja que a lo mejor tenemos nosotros por estar allí enclaustrados siempre los mismos durante ese tiempo y también somos conscientes de ello pero esto es fundamental de la misma manera que la prehospitalaria tienen aquí hay muchos compañeros saben perfectamente cómo que hay que organizarse y que los equipos deben cohesionarse y deben conocerse para trabajar mejor exactamente igual y luego el entrenamiento claro el entrenamiento es fundamental cada vez nos acercamos más a la simulación pero nuestra simulación debe ser lo más próxima a la realidad y este ya es el 10 en simulación porque es formación módulos formativos en Afganistán con los helicópteros simulando heridos diurnos nocturnos y todo tipo de incidencias vuelo táctico movimientos bruscos etcétera etcétera ese es el entrenamiento perfecto en España se puede hacer pero evidentemente esto se hizo en Afganistán ¿de acuerdo? un entrenamiento de ese tipo y algo más que a lo mejor quería que para que el personal alguno de ustedes que estén interesados o que trabajen o hayan trabajado en cooperación internacional y vayan por estos mundos como nosotros pero además no tengan esa seguridad que llevamos nosotros es decir y vayan pues médicos sin fronteras o lo que sea y seguramente algunos tengan experiencia en este tipo de escenarios van como médicos pero seguramente escenarios donde hay amenaza ¿de acuerdo? y a lo mejor incluso participar en el planeamiento de estas misiones nosotros y eso sí que lo estamos ya hemos recogido muchos datos queremos publicar pronto algo también al respecto esto que ya lo dijo Schengauer para organizar este tipo de operaciones sanitarias de apoyo sanitario a quien sea a una población civil o a nuestras tropas los planes no son nada el planeamiento es todo uno cuando se encuentra allí ya es tarde ya estamos ahí ya tenemos los recursos y a partir de ahora ¿qué ocurre? nosotros en el ejército del aire además está sistematizado y por eso que ya se está pinciado y es importante es muy importante es fundamental hemos visto las consecuencias de no hacerlo bien es que antes de la misión tenemos que hacer un planeamiento pero antes si es posible tenemos que ir a ese sitio y estudiar los hospitales servicios de emergencias que puedan ser útiles para nuestras tropas y luego estudiar las condiciones higiénico-sanitarias las condiciones de nuestros pacientes ante riesgos higiénico-sanitarios y demás hacer un informe y decir España esto sí que se cumple esto no y por lo tanto debemos aportar esto y cuando lleguemos allí que nuestras tropas en el minuto uno en el segundo uno que ponen los pies en ese país desde Senegal el año pasado pues tengan garantizado una calidad asistencial ante cualquier incidencia siempre puede haber imponderables es fundamental muy bien por lo tanto en nuestra especialidad del recorrido curricular dos áreas fundamentales área asistencial es decir tenemos que ser buenos médicos buenos enfermeros tenemos que tener conocimientos científico-técnicos pero el área logística-operativa es fundamental lo que hemos dicho el planeamiento entrenar conjuntamente con otros países en aviones en ala fija para evacuar pacientes críticos hacer entrenamiento de supervivencia que este es el caso estoy aquí ahí al fondo con 10 kilos menos y además tratar de controlar el impacto emocional que implica esto que muchas veces es duro ¿por qué? porque debemos ser capaces de actuar en este escenario que en el 2005 y el 16 de agosto pues caigan dos helicópteros españoles en Afganistán un helicóptero mueren 17 militares y el otro hay heridos de diferente consideración vamos nosotros con nuestras ambulancias y debemos meternos aquí son compañeros nuestros creo que hemos estado conviviendo hace unas horas unos días y tenemos que intervenir tenemos que estar preparados es muy complicado pero hay que intentarlo por lo menos todo para eso área asistencial y área logística operativa para que no sea un riesgo a la operación y sepa manejar armamento sepa proteger etcétera esa es la especialidad y es tan diferente con el trauma civil pues afortunadamente en el día a día sí es muy diferente pero hay situaciones y escenarios en los que se parece demasiado tendremos luego una charla magistrada al respecto y por lo tanto en esos momentos puntuales debemos cambiar el chip como cambiamos el chip ante bajas masivas por otro tipo de situaciones y debemos por lo menos tener esas nociones y tenemos antecedentes que ya conocen todos y también hay un comité científico inicialmente americano el COTEC que habla de una forma parecida al táctica como el caso al TICER es un modelo hay más hay más y válidos y buenos voy a utilizar este porque van a ver la analogía también habla de tres áreas ante un atentado en un entorno urbano amenaza directa indirecta y evacuación son tres fases también esta es una de las propuestas hay muchas es una de las más aceptadas a nivel internacional y luego les comentaré algo respecto a esto pero aquí lo importante es ver que hay unas zonas de máximo riesgo como la anterior vez una zona de riesgo intermedio donde ya tenemos posibilidad de actuación pero también la amenaza puede ser alta y puede cambiar y luego el hospital y el problema es que esto puede cambiar ya sabemos que los escenarios son cambiantes ya no hablaremos tanto de zonificación sino de fases de seguridad donde la PAS protege a la Vista de Seguridad la P es en mayúscula y donde gana fuerza la intervención policial de seguridad privada incluso la del ciudadano y los SEM deben ser conscientes de dónde se deben mover y que puede cambiar la situación y hasta los hospitales deben ser conscientes que en una siguiente fase pueden ser objetivo también no es un mensaje alarmante son los datos que se están recogiendo ¿vale? son fuentes abiertas simplemente saber que cuando ocurra puede pasar esto y por lo tanto deberemos tratar de estudiar cómo actuar ante estas situaciones respecto a la técnica diapositiva superponible totalmente a las recomendaciones para el trauma en combate ante el combate urbano muy superponibles ¿de acuerdo? recomendaciones como he dicho anteriormente y por lo tanto en conclusión transferencia de conocimientos al respecto de técnicas de procedimientos de entrenamiento del trauma bélico en teatro de operaciones en guerra al trauma civil donde hay diferentes proyectos y donde SEMES además ha cogido el testigo de tratar de cohesionar y coordinar y hacer unas recomendaciones generales es un documento ingente donde están implicados diferentes grupos se ha creado lo último que se ha creado dentro de SEMES es la subsecretaría de sanidad táctica pero teníamos otros grupos que llevan unos años trabajando en este aspecto para tratar un poco de hacer recomendaciones y formación como son la táctica medicina de Andalucía TACMED el grupo de sanidad de Castilla y León y el grupo de enfermería militar que está coordinando un documento de consenso en SEMES donde se va a abordar unas recomendaciones generales de qué se debe hacer a nivel de ciudadano a nivel de primer interviniente a nivel de SEM a nivel de hospital centro coordinador donde hay que potenciar el centro coordinador en estas situaciones y las transmisiones etcétera etcétera no voy a entretener porque es un documento donde hay muchos actores y donde quiero destacar un cambio de mentalidad como la PES mayúscula necesitamos y tenemos ya representantes de presidencia del gobierno Policía Nacional Guardia Civil Mossos hemos conseguido reunir a vocales de estas especialidades de estos grupos policiales que no solamente son representantes tácticos con experiencia real nacional e internacional sino que tienen un rol asistencial como entre comillas paramédico porque han recibido formación y por supuesto pues el resto no están todos son muchos los SEM fundamental el papel de los SEM en esta labor y es un documento que ha acogido SEMES finalmente con todos estos actores SEMES pues va a establecer unas recomendaciones que por lo complejo del documento pues bueno pues tardará y que será un documento vivo y nada simplemente finalizar que bueno yo estoy muy contento por tener la especialidad pero todavía lo digo muchas veces lo he dicho en muchos sitios no seremos completos ni seremos muy buenos médicos especialistas hasta que esta especialidad no exista en España porque nuestra alimentación es también de España afuera yo trabajo aquí yo he rotado en la OCI Política la OCI la OCI la Paz 1-1-2 yo me nutro de todos ustedes si no yo no soy nada por lo tanto hasta que no exista la especialidad en España como tal nosotros seremos incompletos vale y por supuesto estamos dispuestos y yo personalmente me comprometo a ello a trabajar para conseguirlo vale muchas gracias bueno pues finalizado la exposición de los tres ponentes tenemos un ratito un cortito de hora para debate alguna cuestión que alguien quiera poner sobre la mesa don Andrés creo que sí hay micro ahí un cortito de hora que hacen la función de los centros de Macías, que son los dos de la policía, 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 y los dos de la policía. He puesto la foto, ¿eh? No, no lo he dicho. Disculpa, entonces. El tema de la policía lo tenemos resuelto, si hay intereses. En La Mancha tenemos más suerte que lo ha pasado, porque no hay una legislación española, pero en La Mancha, cuando hay que decir que es popular, no política de todos, sino popular, la legislación no es tan única en el sacro de las plazas. Y entonces, cuando hay una corrida, pues de borracha, ¿entendés? Para diluir en las fotos la sangre. Entonces, va un señor con un papel que hacemos un dibujado, va al banco de sangre, que da dos cosas, para el ciento suyo, que no son de devolución, porque no hay garantía de tarfalitar, no tenemos el vehículo. Entonces, basándonos en eso, que sale un tejido, y sé que hay muchísimo hematólogo que tiene mucho pelo en tejido, no sale así, no es la que se le pone, pero además se le pone a poner al borracho del tubo, porque no se le pone en el momento de ver. Esa sacra y la basura, pues la toma en un mes, así no se le pone en el momento. La almeja no, porque no tiene un periodo de calidad, se devuelve, y todo lo que da más. La regoa sí que lo hace, lo hace con el otro, lo hace con la regoa. Y, bueno, se ve una información general, para que sepáis que además hay tres invitócteles que acompaña, en otras comunidades, una de ellas, que van a empezar a hacer transversión. La pregunta auténtica era, ¿qué opinaba sobre el plan Valide en la realización inicial de Poletematizados? Bueno, primero lo del helicóptero. He puesto el helicóptero de Castilla-La Mancha. Yo sé que este no es un país de detalles, o sea, que soy consciente de ello. A mí me gustaría que el hemodirvado no tuviera que ser una solución ingeniosa, sino que, en mi opinión, los bancos de sangre tienen que evolucionar desde los criterios de almacenaje clásico, pero clásico no el de Amazon, sino clásico en el cual, históricamente han estado diseñados para que no se suspendan cirugías, históricamente, evolucionar hacia un banco de sangre que dé un servicio a usuario el que sea. Y lo que yo precisamente quería decir es que, ahora mismo, en el medio prehospitalario, es que ya a veces ni se habla de medio prehospitalario. Se dice antes del control de la hemorragia, sea prehospitalario o en la urgencia del hospital, y después del control de la hemorragia. A mí me gustaría una solución más de arriba abajo en ese aspecto, y no cosas artesanales que, evidentemente, y, como ha comentado usted, se pueden llegar a hacer convenios con los bancos de sangre. Nosotros lo hemos intentado en Madrid, yo lo he intentado personalmente, no he podido, esto a veces depende de que alguien lo pare. En cuanto al plasmalite, el plasmalite, nosotros ahora vamos a publicar una revisión Cochrane sobre los balanceados y el salino, y, de hecho, ya debería estar como paper, pero se ha parado porque está pendiente de la publicación de un ensayo multicéntrico con un tamaño muestral importante que probablemente modifique, pero es que esto yo creo que no se puede decir, pero que probablemente modifique los resultados de ese metanálisis y que probablemente lo incline hacia el balanceado. Ahora, voy a decir mi opinión, probablemente el doctor Fernández Mondeja no esté de acuerdo conmigo, pero así reparto para todos. En un sistema tan complejo como es la atención al trauma, en el que intervienen tantas cosas, llegar alguna vez a saber cuánto puede tener en la influencia pronóstica final, en la pronóstica tanto vital como funcional, el litro en medio urbano que se pasa de un fluido o de otro, me parece que es incluso luego, porque lo que nosotros sí que, y eso se ha visto en Madrid perfectamente, cuando yo empecé a trabajar había unas infusiones de volumen, yo entonces tenía una charla que también se llama Controversias, que citaba a Lieberman en Canadá, que tienen diferentes modelos y les permitía comparar, y entonces con un litro de lo que pases yo creo que da un poco igual. A veces tienes que trabajar en hacer resucitación hemostática y en reducir los efectos secundarios y también no olvidar en el precio. Dicen, no, es que es solo 0,35 céntimos, me parece lo que es más caro el plasmalite que el salino, pero claro, multiplícalo por los millones de litros que se gastan. Esa es mi opinión sobre el plasmalite. Creo que no he respondido, además. Bueno, yo hago una reflexión. Hay por ahí un término que es equidad y yo le decía al doctor Fernández Bondejar hace un momento que por qué en Castilla-La Mancha hay vuelo nocturno y por qué en Castilla-La Mancha llevan sangre en los helicópteros y en otros lugares de España pues no se llevan. En fin, lo dejo para la reflexión. ¿Alguna pregunta más? Tenemos todavía un ratito. Sí, claro. Es que el trauma debería ser una patología federal o estatal. Es que yo cuando asisto a que me quieren trasladar, o sea, de Castilla-León no me lo pueden trasladar, de Castilla-La Mancha sí. Es que esto no lo entiendo. No, no me… Es que no llego a esto. Entonces, el principio de equidad es… Ayer se publicaba una cuestión sobre oncología que para los sitios ricos la gente se muere menos de cáncer. Estas son obviedades que a veces tenemos que… Se habla de la plutocracia de la patología oncología y yo creo que se podría hablar de la plutocracia de la patología traumática. El principio de equidad, dice el doctor Ayuso, para mí en trauma es muy, muy importante. Pero eso tiene que venir de arriba, de la conciencia de la enfermedad traumática, como a nosotros nos gusta llamarlo, no del politrauma, de la enfermedad traumática como algo que es recidivante, que está vinculado a un tipo de personalidad, a unos consumos, etcétera. Yo quería plantearle una cuestión al doctor Fernández de Mondeja y a cualquiera de los miembros de la mesa que quiera contestar. Yo creo que es algo fundamental en el trauma grave tener un registro nacional. Y a mí me gustaría saber qué opinan ellos de por qué no hay un registro nacional. Evidentemente, cada hospital sí tiene su registro, pero eso nos sirve de poco. Igual que, por ejemplo, está el Arián en el síndrome coronario agudo, ¿por qué no existe un registro de trauma grave? Yo creo que el doctor Chico tiene datos en esto y puede ser revelador lo que nos comente. Me deja decir el doctor Chico porque creo que incluso soy el coordinador nacional de nuestro registro. Bueno, hace dos años o así se inició un registro de trauma en UCI y realmente yo puedo contar la historia, además la puedo contar abiertamente. Nosotros ahora mismo tenemos, me parece que son en las últimas, si ustedes ahora cliquen en su smartphone www.retrauci.org tiene un contador de trauma heredado de otros registros. Y es un registro de trauma en UCI. El problema, y cuando se diseñó, digamos, filosóficamente el registro, que está siguiendo prácticamente la evolución del registro alemán, es decir, primero en ACCE es un grupo de amigos y después ahora cuarenta y tantos centros y ocho mil enfermos introducidos, pues se diseña para intentar abrirse a otras sociedades científicas, abrirse, y, pero aquí todo hay que construirlo al revés, es decir, tienes que juntar veinte mil enfermos para que empiece a ser considerado un registro de interés biosanitario. Y para eso tienes que buscar una ayuda de financiación de la mutua merileña y para eso después tienes que a veces luchar con tu sociedad científica y con otras para que eso sea abierto a todas las sociedades científicas. Y probablemente en el futuro, pues, pues haya que hacer una sociedad de trauma en la que estemos anestesistas, intensivistas, emergenciólogos, cirujanos, radiólogos, es decir, gente preocupada por el trauma y que se puede entregar un registro. Sin registro, en mi opinión, no hay nada. No hay cálculo de mortabilidad prevenible. No hay benchmarking. No podemos saber cómo estamos manejando nuestra patología. Es decir, sin registro es imposible avanzar en la patología. Eduardo. Yo quería, bueno, soy Eduardo Rosal, jefe de urgencia del hospital clínico del hospital Bayo Barro. Yo quería insistir en eso que, lo que ha dicho un poco chico, en que es una patología tan multidisciplinar, tiene tantas especialidades que no tiene ningún riesgo en común. Creo que es importante que, una vez por todas, haya una formación para cada especialidad, porque realmente cuando se hace o se inicia un código trauma grave, que es lo que estamos acostumbrados, por lo menos hacemos la señora Andalucía, pues hay un contacto telefónico en el hospital de referencia y ahí se manda el paciente. Claro, ese de transferencia, pues hay pocos datos de la agudeza del enfermo o de la patología que tiene, se reúne el equipo que baja al área de observación o área de crítico del hospital, con su otra prioridad uno de actuación inmediata y baja el traumatólogo, el cirujano, el anestesista, el radiólogo, el médico de urgencia, el intensivista y cada uno parece que coge como una parte de lo que es, cortamos el paciente en trozos, entonces el traumatólogo, si hay una factura de fémur o de un comité o radio, pues se lo lleva el traumatólogo, que es abdominal, el cirujano y me voy, que es de neurológico, entonces a otro hospital, en este caso nuestro, cuando vamos al hospital regional. Entonces, parece que hay ahí como unos compartimentos dentro de la atención del trauma grave y yo creo que había que romper esa dinámica. Entonces tenemos en nuestro hospital un comité de trauma grave y nos reunimos periódicamente, revisamos los casos que tenemos, desgraciadamente muchas veces no se actúa en consonancia con la realidad del paciente, pero creo que es muy importante en ese sentido y creo que vení de liderar ese tema en el asunto de la formación, que estén formadas las unidades de emergencia y que traen al paciente y por eso también ese traslado inicial creo que es lo más importante en el poli-traumatizado y luego la atención en el hospital. Yo creo que estamos en ese sentido, creo que en los registros sería importante adecuarlo y la formación sobre todo en los médicos responsables. Siempre se habla de multidisciplinaridad pero se tiene, o sea, tiene que haber liderazgo. Ahora mismo en las salas híbridas uno de los problemas que se... Las salas híbridas supongo que todo el mundo que está aquí pues ya sabe lo que es, son salas, es decir, el escáner o la arteriografía se ha convertido en lo que se llama el horno del trauma donde se cuece el trauma y menos la cirugía y entonces ahí hay un montón de gente implicada. Cuando se habla de multidisciplinaridad no quiere decir que haya ausencia de liderazgo sino que hay, tiene que haber un liderazgo que integre todas esas disciplinas y en estas salas lo que se está viendo que son salas maravillosas, cualquier español le haríamos un brazo por poder trabajar con dos gantris y una arteriografía y eco y con 50 metros cuadrados ¿no? para trabajar pues uno de los problemas que se está viendo es esa falta de liderazgo y esa figura que yo llamo siempre de médico erudito que es el que dice lo que hay que hacer pero no informa a la familia ni lo hace entonces yo creo que es fundamental que es liderazgo. Muy bien la última ya íbamos acabando lo siento Hola ¿se escucha? Soy Ana Vierna soy enfermera del 061 y me ha llamado la atención la bueno la diapositiva que ha puesto usted sobre el HTLS el doctor Chico y me llama gratamente la atención puesto que no sé si voy a crear controversia pero mucho nos estamos formando el PHTLS ATLS y quieras que no eso está basado en paramédicos y nosotros yo creo que en España en muchos sitios no se nos puede olvidar que nosotros llevamos un médico en la ambulancia ¿hasta qué punto o por qué está tan nos estamos creando ese tipo de actuación con gente valiosa y que sabe lo que tiene que hacer y no es tanto como coger y cargar ¿no? nosotros no somos paramédicos y me gustaría que me explicara por qué usted piensa así o por qué en España estamos recibiendo tanta formación de ese tipo cuando nuestra forma de trabajar no debe ser la misma tenemos gracias a Dios muchos médicos buenos bueno yo no quería ir tan lejos en mi ánimo de provocación yo quería llegar hasta un punto pero no tampoco irme más allá es cierto que no la medida no es uno de mis fuertes bueno yo creo que el ATLS es una o el ATLS o el ITLS o el ESVAT o lo que sea es una buena herramienta que hay que situar en su sitio es decir yo creo que la filosofía es lo que sigue mandando y lo que tiene además en mi opinión vigencia y la tendrá siempre porque cualquiera que nos dediquemos a la patología a tiempo dependiente pues como yo les digo a veces cuando roto un cirujano o otro especialidad es una forma de enfrentarte a un clínico es una un esquema mental de atender a un crítico el que sea el trauma de tratamiento por prioridades cuando eso se convierte en una herramienta para la recertificación para examinarte no de cómo se maneja el trauma sino de esas tablas de la ley pues a lo mejor pierde digamos algo de valor y sobre todo también cuando no se trabaja y en el ámbito de la emergencia con esquemas mentales más abiertos ¿no? de gente de enfermería de emergencias yo trabajo en el medio prehospitalario de enfermería de emergencias que tiene pues mucha capacidad de decisión mucha competencia para la toma de decisiones yo creo que hay que abandonar el encorsetamiento que dan estos modelos y ahora ya me van a caer por todos los lados Lo siento pero para no quitarle tiempo a la conferencia que hay ahora después que es también muy interesante ya no puede haber más preguntas ¿alguna cosa quiere decir el doctor Munay o el doctor Fernández? No, yo únicamente si alguien está interesado en poder comentar algo de lo que se está comentando aquí o de lo que yo he comentado yo creo que hay tiempo suficiente posterior durante los pasillos y tal y podemos comentar cualquier aspecto pero creo que ser estricto en el tiempo me parece fundamental en este tipo de situaciones Muy bien pues muchas gracias a los tres ponentes quería de alguna forma lanzar una bueno lanzarle la mano al doctor Chico en cuanto a que yo creo que los registros deben de hacerse desde las sociedades científicas y lo mismo esto puede ser bueno esa primera piedra para tener un registro nacional de trauma porque bueno ellos representan una sociedad científica nosotros representamos otra sociedad científica y probablemente tengamos y podamos decir mucho para poner en marcha un registro de ese tipo que yo creo que es fundamental para empezar a trabajar y para saber sobre todo si se están haciendo las cosas bien o no se están haciendo muchas gracias aplausos 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 aplausos